Hey, Cube amigos rianes, aquí TheUrtman trayéndoles un nuevo video. Como sabrán, pues ya a partir de hoy vamos a estar aquí viéndonos. Y pues, primero que nada, antes de que empiece todo esto, quisiera preguntarles qué es lo que a ustedes les gustaría ver de contenido en el canal. Vamos a regresar a hacer una serie, que los alts, ahora sí, van a recordar mucho. Se llama 80 kills, el reto de las 80 muertes. Sé que ya lo hicimos, pero, bueno, llegué a hacer 80 muertes en pilotos contra pilotos, pero es diferente hacerlo uno solito, ¿no? Uno en su... literal solito, o sea, sin pedirle a nadie más que le ayude. Simplemente estar juegando. Y pues otra cosa, eso del contenido nuevo, de juegos nuevos no vamos a tener nada hasta septiembre. Vamos a dedicarnos simplemente a Titanfall. Bueno, no. O sea, sí vamos a tener juegos nuevos. Uno en especial, Destiny 2. Que pues ya tengo ahí varios videos grabados en la beta, que espero que les gusten. Porque... Toma. Este... ¿Qué le estaba diciendo? ¡Oh, ya sé qué era! Porque... Este va a ser el juego que vamos a empezar a subir como de segundo, ¿no? Destiny 2 va a ser a partir de septiembre lo que vamos a estar subiendo. Estos soldaditos me están quitando la... Los escudos bien gacho. Tantito se baja y luego, luego cambio de fase. No es nada amable eso. Y bueno, ¿no? Yo espero que les guste, porque sé que es un buen juego. Igual a muchos sí les gusta la idea, igual a muchos no, pero ni modo. Y de Titanfall quisiera que me dijeran qué es lo que les gustaría que subiera. O sea, qué tipo de cosas. Obviamente ya vamos a hacer próximamente a partir de pasado mañana. El uno contra uno contra suscriptores a partir de... Hoy estamos el lunes, el miércoles. Y empezamos a jugar contra ustedes, editar los videos. Antes de entrar a clases quisiera dejar bien todo eso de... Cómo ganarle un Ion con todos los Titanes. Cómo ganarle un Scorch. Toma. Toma. Ese tipo de cosas. Por lo mientras, pues ya. Vamos a estar aquí todos, absolutamente todos los videos. Ah, tenía que recargar. Desde allá viene el Archer. Y aquí este vato nada más está escondiéndose. Ahí está, una bonita doble que no tengo ni idea de cómo pasó. Se siente... No sé si ustedes lo vean raro, pero pues así ya va a ser. Toma. Sé que me quedo quieto. Ya lo vieron, ¿no? De las veces que he estado en cámara con ustedes, no me muevo tanto. Como que mi cabeza es muy fija hacia el juego. Lo único que se mueve son mis ojos. Que creo que no se nota ese detalle con esta cámara, pero... Tenemos cámara, ¿no? Entonces, pues quisiera saber su opinión acerca de lo que a ustedes les gustaría ver. A ver de Titanfall 2 después de esa serie. De cómo ganarle a los titanes. Y, pues bueno, ¿no? Por el momento vamos a regresar con esta del reto de 80 kills. Ya saben ustedes, díganme con qué quieren que haga este reto. Díganme ustedes, no, pues usa tal combinación. Ustedes saben que la mejor combinación que yo vea al día siguiente la voy a poner en los... Como el comentario destacado. La voy a fijar. Y voy a nombrar a quien lo dijo. Lo voy a hacer, lo voy a intentar. Saben ustedes que si... Que de mínimo tengo que matar 40 pilotos. Así tal cual como suena. Ahorita llevo 16. No creo llegar ahorita, pero pues ya saben. Estamos calando de regreso. Oh, demonio, se me fue. Estamos calando de regreso. Aparte los enemigos están bien escondidos. Entonces es un poquito más complicado. Cuando los enemigos se esconden mucho es muy complicado. Cuando se echan a correr mucho o cosas así, ¿no? También espero que les gusten más los videos con este tipo de interacción, ¿no? En el que estoy yo. En el que estoy yo en cámara. Porque si no, ¿qué sentido tendría? Ouch. Ay, como es running, bloqueo todo. Vamos a robar lo más que se pueda de dinero para que esto dure más. Porque como vamos a estar dominando al equipo enemigo en muertes. Al menos nosotros nada más. Qué bonito. Ah, me lo robaron. ¿Dónde están los enemigos? Ahí hay uno que no le atino. Ahí está, sí le atiné al final. Espero sí llegar al menos a 40 en esta partida. Porque está muy complicado. Está de verdad muy complicado. Encontrar a los enemigos. Ouch. Ahí había un EPG-SUS disparándome. Que hace bastante daño. Y bueno, ¿no? Como están viendo, estamos ahorita con todo un R-97. Es como que un ejemplo así de... De combinaciones. ¡No! Se me acabó el cartucho. Se me acabó el cartucho justo cuando estaba a tiro. ¿Por qué apunté? Porque si yo les digo que no apunten... ¿Por qué yo lo hago? También un consejo que sirve mucho. Disparen hasta que los maten. Porque si no, no... No van a matar. Ahorita no importa, ya saben. ¿Cuántas veces mueran? ¿Y cuántas veces el equipo enemigo capture su dinero? Ni nada. El chiste es que dure más. Porque como están viendo, va un poquito 1200 a 500. Entonces está bien que el equipo enemigo capture ese dinerito. Que me quitan a mí. Sí, me acuerdo que cuando estuve haciendo esta serie, había mucha gente. No, ¿por qué? Nada más te concentras en matar. Deberías de jugar objetivo. ¿Por qué nada más matas? Bueno, pues el chiste de este reto... ¡Uy! Salió volando con mi propia estrella de gravedad. El reto de este... El objetivo de este reto es matar. Sí, aunque se sorprendan. Ese es el chiste. Si no, no lo estaría grabando. ¡Uh! Un clic inteligente. Bien. Pistolita inteligente con esteroides. Ya necesito regresar a mi titán otra vez. Porque ahí dejé mi pila, creo. ¡Oh, demonios! Voy a morir. Si no muero, va a ser milagro. Milargo. Listo, listo, listo. No morí. Fue milargo. Toma. Vamos a echarnos para atrás para que el núcleo le entre bien a este monarca. No, o sea, hasta el núcleo me echaron por la espalda. Lo peor es que estaba lagueadísimo. Ni siquiera se vio la animación. ¡Ay, Dios! A ver... Mi equipo ya tiene dos titanes. El equipo enemigo tiene tres. A ver si mi equipo al fin ya hace algo empujando a los titanes enemigos, aunque sea. Bien. Nada más me roban los pilotos. No voy a llegar a 40. Dudoso, amigos míos. En extremo dudoso. Porque llevo... Ah, no, sí, igual y sí. Llevo 29. Nada más tengo que matar 11. Pero no sé si lo alcance a hacer... Tengo ocho minutos. Tengo que matar... Al menos uno... Es que diga, al menos dos en un minuto. Para, pues, hacer algo bonito, ¿no? Para que se vea chido. Ahí está. Al fin ya destruyeron la legión. Gracias. Te amo, compañerito Raven King. Ahora no hay ningún enemigo por aquí. Parece ser. ¡Vámonos! Otra eyección nuclear. Creo que fue del mismo. Ah, no. No fue el mismo. Pero parece ser que ahora que todos los que usan Ronin traen eyección nuclear. Ya no voy a decir que no me gusta ver ni que usen los enemigos porque ya también hay comentarios de... No todos deberían de usar lo mismo que tú. Requiere habilidad. El muro amplificado necesita habilidad, ¿no? Cosas así. Bueno, ya. ¿De qué me quejo? ¿De qué me quejo? Ah, demonios. Ya todos los enemigos tienen titán. Esto va bastante mal para el dominio de titán de parte de mi equipo. Necesito subirme ahora sí al fin a este titán y a ver si no me hacen gangbang otra vez entre varios titanes enemigos. Nada más tienen dos, entonces... Me los puedo tumbar. Me puedo tumbar a los titanes, robarles dinero de ese scout al que le están disparando. Vamos a ver. Ahí hay de todo. Ahora sí, listo. Núcleo contra el Monarch. Parece ser que ya tienen todavía más titanes, pero yo ya no tengo cartucho. Otra vez una eyección nuclear. Y como es este mapa, no veo el piloto. Ah, ya cayó. Bien, nos lo robaron. Deja esa pila ahí, o verás. Ouch. ¿El Monarch sigue vivo o es otro? Es otro, ¿no? Díganme ustedes si es otro o es el mismo. No, si es el mismo. Ahí está, listo. Mal, 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 mal momento para que empujes, amigo mío. Listo. Ahora, por aquí todavía había un piloto. No lo mataron. Nos faltan uno para llegar a los 40. Para que ahora sí cumplamos este reto. De hecho, amigos míos, el siguiente video de este día es Destiny 2, por si no les gusta. El día de hoy, martes, es Destiny 2. Otra eyección nuclear. Una EPG disparándome. Toma. Y a ver. No, ya. Ahí está. Por ahí. Ahí hay varios. Si bajo como piloto, me voy a morir porque son muchos. Vamos, pues. ¿Qué perdemos? Eh, la puntería. Eso es lo que perdimos. Demonios. Necesito echarme a correr. ¿Por qué me están disparando desde la espalda? ¿Por qué me están disparando desde la espalda? ¡Oh! ¡Corre! Treda, treda, ya no puedo más. Corre, corre, te voy a alcanzar. Así si se acuerdan de ese comercial de una cosa para el estómago. No muero, no muero, no muero. Sí me morí. Al menos no salvaron al enemigo. Se me fue. No lo quería ejecutar al 100%. Pero se me fue el dejarle presionado. Se me fue. Se me fue. Y ahora no sé qué tanto hay por aquí. Hay muchas cosas, mucho ruido. No puedo escuchar en específico una sola. Pero mientras sigamos saltando, como conejos, vamos a vivir, vamos a vivir. Uy, me quedé quieto, me quería deslizar. Casi me muero por su mozambicazo a la cara. Espectro, dame mi titán. Listo, te quiero. Ahora sí, ya llevamos casi 50. Entonces vamos bastante, bastante bien. Agarramos esta pila. Bueno, más bien nos sacamos el boost de esta pila. ¿Y dónde están los enemigos? Todavía están todos. De hecho, si ven que doy mucho back es porque quiero verificar que todavía estén los enemigos. Porque normalmente abandonan en este tipo de... O abandonaban en esta serie. Muy seguido. Vamos a agarrar esta pila nada más porque no era mea y es gratis. Ahí hay otra, de hecho. Vamos a darle a este Monarch con todo y todo. Aprovechando que se está dobleando por los balazos. Lo ejecutamos. No, 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 no. Tengo 500, 300... Todavía queda bastante tiempo para... Para matar, para seguir matando. Listo. Normalmente los Runnings no se esperan que les dejemos la marca con dos disparos. Entonces por eso es muy bueno este tipo... Esta mejora que les digo, ¿no? La de Enhanced Trackarounds. Que con dos disparos y uno es crítico. Se le pueden dejar las tres al Titán. A ver, aquí hay muchos enemigos, pero... Es cambio de fase. Oh, no lo usó, no lo usó. Bien, 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 bien. Pero este sí usó su escudo. Oh, este legión me va a ganar si le sigo peleando así. Al menos que este núcleo me salve. Ahí está, sí me salvó. Oh, de puro milagro no escuché que me estaban señalando con un Archer. De puro milagro lo esquivé. Tengo 910 pesos. Suficiente para... Nada, no. Todavía no se acabó la partida. Todavía le queda un minuto. Vamos a ver si... Aunque me quite el 450 el enemigo, 455 para ser más precisos, no van a alcanzarnos. No, para nada. De hecho, tenemos dominancia en Titán. Bueno, dominio de Titán. Lo cual es muy bueno para nuestros propósitos de matar y matar y matar. Toma. Nos regresamos. Y aquí hay, de hecho, otro enemigo con bastante dinerito. Ya tenemos mil ahorrados. No sé cuántos llevo en racha. De hecho, también, como van a ser dos videos al día, amigos míos. Eso se me pasó decirles ahorita. Ya no vamos a estar utilizando intros. Vamos a regresar a lo que solíamos ser. Simplemente el AQ, amigos. Riones. Por si no les gusta... Perdón si no alcancé a usar todas las intros de ustedes que ustedes me hicieron. Pero, de verdad, el tiempo entre el que se hace a MP4, bueno, se hace formato MP4 en la aplicación o cualquier formato, es muy largo. Y luego todavía es el tiempo de subirlo. Entonces, no quedaba muy bien. Tomaba mucho, mucho tiempo, tan siquiera nada más pasarlo para que lo pudiera subir. Y todo nada más por lento. Entonces, llegamos a 62, nada mal para estar regresando en esta serie. 63, de hecho. Jejeje, ñenguele. Ni Obama tiene ese puntaje. ¿Cuánto tiempo mantuvo ese super disparo en el aire? Bueno, llegamos a 63. Bastante, bastante bien. Más de lo que deberíamos, de hecho. Pensé que nada más íbamos a quedarnos en 40, pero creo que apresuré mucho las cosas. A ver, son 63 ahorita. De hecho, estaba también pensando en comprarme una webcam HD. Vi una que me dijo Julián Ruiz. Saludos. Que costaba 300 pesos una HD, según. Pero no, no es HD para nada. O sea, para tomar fotos lo es más o menos, es a 720p. Pero bajan los megapíxeles al momento de querer grabar, de hacer videos con ella. Entonces, yo creo que por el momento así estamos bien. Ustedes, díganme si les gusta esta cámara. Vamos a agradecerle un poco a pelotas. Desapareció. Listo, antes de que se fuera a la nave. Y bueno, amigos míos. Saben ustedes que yo espero que les guste este video. No olviden, si les gusta a su nuevo, suscribirse. Darle a la campanita a los que no lo hayan hecho. Y se la lavan. Perros.